Fuera del pueblo y fuera de todo. Hombre, Curro Jiménez, ¿cómo te va? Disciplina de karate, ser como danza. Momento fluir como espada. ¿Tú comprender? ¿Te has dado un golpe en la cabeza o algo? No, no entiendo nada de lo que me has dicho. Qué triste y azul ser ignorancia. Tú tomar esto, hacer que haste ignorante como tú de aprender disciplina de karate. Ah, gracias, danza de espada, no me viene mal. Pero... ¿Esto es ser danza de espada? Tú utilizar y tu Pokémon fuerte, muy fuerte, volver como disciplina de karate que yo cultivar. ¿Qué te ha pasado? ¿Se ha dado un golpe en la cabeza o se ha mordido la lengua y está hablando así en plan... En plan raro, pero tú antes no eras así. Por la bacalda, balneario de centro Pokémon, no hay nada más relajante. Señor, ahora voy a hablar con usted. Primero tengo que curar mis Pokémon y eso. Aquí hay una sauna. Esto sí que no lo recuerdo. A ver, curame los Pokémon, pero voy a... abusar de la sauna. Tenemos privilegio por estar en el ayuntamiento, ¿verdad o no? ¿Podemos utilizar la sauna gratis también? Espero que sí. Gracias por esperar. Tu equipo Pokémon está sanísimo. Creo que los Pokémon se van uniendo más a los entrenadores a medida que van pasando más tiempo juntos. Cuanto más tiempo, mejor eso, creo. Le doy un poco de cubo rojo de mi Pokémon y ahora parece todavía más molón. Quizá yo también debería probarlo. Claro que sí. Lo que tienes que hacer es darle poco de cubo rojo a tu Pokémon y luego comerte al Pokémon. Y te vas a volver súper, súper molón. ¿Dónde va a parar? Buenos días. ¡Ojo, ojo, ojo! Con soluciones que... Con soluciones que me había hecho todo el camino desde Kalos. Y ahora consta que este balneario es un paso exclusivo de los Pokémon. Yo tampoco lo sabía, si te digo la verdad. Pero me parece que hay otros baños termales en el gimnasio. Voy a probar allí. Ah, mira, pues eso sí va a ser interesante. ¿Puedo entrar aquí? ¿Puedo? Nadie... Tenía que haber hablado con la de la puerta, a lo mejor. Solamente por educación. ¿Vamos a hablar con ella? Hola. Baños termales, explícame un poco. ¿Qué tal un poco de leche, Mumu, antes del baño o para después ya puestos? Oye, tú... Esto no es del Zelda. ¿No estáis haciendo aquí un crossover un poco raro? ¡Hala! ¿Qué estás diciendo? ¿De verdad? Yo aquí pensando que la gente son buenas personas. ¿Dónde está? Técnicas de comercio básicas. Dame una gratis que pruebe a ver qué demonios hace y luego ya soltaré la guita. Que es mentira. Pero bueno... Vaya. ¿Y los Pokémon se vayan aquí? ¿Cómo? Encima míos en las Pokéball, porque aquí no... Oye, tú. Mirón. ¿Qué demonios es esto? De verdad, Nintendo. ¿Qué mensaje le estáis enviando a los chiquillos? Pero no pongáis a un Miron ahí. Deberías quitarte la ropa o algo. O ponerte la típica toalla. ¿Tenemos que sacar a los Pokémon de la Pokémon de alguna forma? Esto creo que no está sirviendo para absolutamente nada. Pero vámonos de aquí. ¿Qué útil ha sido esto? No sé por qué han puesto esto aquí, porque no aporta demasiado. Pero tengo que demandar a un tipo. Ahora vengo. A mí también te gustan los baños termales. Curioso a la gente joven. No se le ha interesado mucho. Oiga. Oiga. Tengo un problema. Pero bueno, pero... Que tenéis aquí... Que tenéis aquí el mirador. Tenéis que hacer cola para entrar a esta zona o algo. Oye, tú. ¿Qué demonios te pasa? ¿Cuál es tu problema? Sabemos todo el agua caliente que necesitamos. Pero la fuente no se seca. Que parece magia. Los baños termales parecen casi volcanes. El agua subterránea se calienta con el magma y luego sale a la superficie. No me cambies de tema. ¿Qué cojones te pasa? ¿Qué estás aquí mirando a la gente en los baños termales? Que también podrían poner una pared o algo. Se agradecería. En cuanto me he enterrado en la arena, un Pokémon me ha dado un pellizco en el trasero. Pero la verdad es que aquí se está tan caletito y tan a gustito que de aquí no me muevo. Bien. Tengo un huevo. Pensé que cubriéndolo con la arena caliente en los baños termales se abriría. Pero ¿qué va? Me han dicho que sería mejor que estuviera con otros Pokémon. Abuela, usted no es un Pokémon. Sé que el peinado parece un Bulbasaur. Pero se está confundiendo. Tú entras Pokémon, ¿no? Y tus Pokémon parecen estar en forma. ¿Así de qué me dicen? ¿Me llevarías este huevo contigo? No tengo sitio. Pero sí. Tienes demasiado Pokémon cuando tengas sitio para este huevo. Dímelo. Dilema. Dilema. Hay que cambiar de Pokémon y hay que dejar un hueco. ¿Tengo que dejar un hueco en mi equipo para un huevo? Es gratis. Piénsalo así. Es gratis. Vamos a quitar a un Pokémon del equipo. ¿A qué Pokémon quito del equipo? Decírmelo ya. Mover Pokémon ahora lo he puesto a la primera opción. Santo Dios. Cosa útil. Los descartes. Sandriu, yo te quería. Espinete. Créeme. Yo te quería. Pero Númer se tendrá que incorporar al equipo. Eventualmente. Espera un momento. Antes de nada. Quietos paraos. No voy a coger el huevo todavía. Luego lo cogeré. Pero vamos a al gimnasio, ¿no? Aquí tiene que haber un gimnasio. Así que vamos al gimnasio primero. Y luego coger el huevo. Buenos días. Yo me voy a hacer Wastermales cada día del año. Son tan beneficiosas que sin duda me convertirán en una líder de gimnasio tan fuerte como Candela. Vamos al gimnasio primero con todos mis Pokémon. Y luego ya quitaré algún Pokémon. Herbolario sabe fatal pero sienta genial. No vas a vender nada de esta forma. La gente no compra cosas que sean buenas para salud. La gente compra cosas que sepan bien o que tengan un nombre rimbombante y sean supercaras. Y malísimas para salud. Y así es como de verdad haces negocio. ¿Has venido a comprar hierbas felicidades a la vaca? Haces bien. Son muy recomendables. Te ha gustado. Toma esto. Ah, gracias. No he comprado nada, pero gracias. Carbón creo que era bueno para los Pokémon de tipo fuego, ¿no? Le vendría bien al Númel. Porque la Pokémon quería ver los objetos. Mejores los movimientos de tipo fuego. Bien. O sea que el Númel tendrá eso probablemente enseguida. Hola, este es Herbolario. Nuestras medicinas son baratas y eficaces. Eso no es lo que pone en la puerta. Sí, me parece todo muy, 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 muy bueno e interesante. Por favor, cuéntame más. ¿Señora? Las medicinas funcionan increíblemente bien, pero si le das una Pokémon te coge la manía, el sabor súper amargo. Si ya, pues eso. Nadie quiere estas cosas. ¿Y esto? ¿Buenas? Zarigüeya. Tío, tendrías que no dejar a los bichos sueltos. Si he dejado los Pokémon en la guardería, Pokémon puede que cuando vuelvas a poder descubras un huevo. Qué envidia también, que un huevito para cuidar de él. Tienes a la zarigüeya si te sirve de consuelo. Pero bueno, que sepas que no me gusta que tengas a las zarigüeyas sueltas en casa y las utilicéis como cubos de basura. No me cansaré de repetirlo, pero bueno, como sea. Vale, vamos al gimnasio. Creo que no hay nadie más en este pueblo, si se le puede llamar así, al de Ucha. Perdía en medio de la nada que ni siquiera con los baños termales consiguen ganar turistas. ¿Cómo te va? ¿Cómo lo llevas, Andersen, en camino de convertirte en campeona? Candela, la líder del gimnasio de la Bacalda, usa Pokémon de tipo fuego. Su pasión por los Pokémon es más alerta que la lava de un volcán. No te acerques mucho a ella si no quieres quemarte. Ja, 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 ja. Bájate los humos, ve a por ella. Qué chispa. ¿Tengo algún movimiento de agua para enseñarle a mi puñetero Yarados? Porque esto es un sinsentido grande. A ver. Yarados, puedes aprender lo que sea Tormento. No. Mofa. No tengo ni... Ah, ¿no puedo aprender Danza de Espada? Pensaba que podía aprender Danza de Espada. Me las voy a ver difíciles. Pon a Lung para entrenarla. Pero es que... Vamos a ver. Espérate. La cosa... La cosa es... A ver, vamos a hablar de esto mientras... Voy a coger el huevo. Voy a dejar un hueco, voy a coger el huevo. Y luego cambio. Porque el huevo lo puedo almacenar en la caja casi seguro. Casi seguro. Sí, seguro. Voy a hacer lo del huevo y ahora entramos al gimnasio. Pero... El problema es que no tengo ningún ataque de agua. Ahora mismo, con nadie. Por ahora voy a dejar a... A Perroflauta, aunque me duela. Voy a coger el huevo y ahora hacemos los cambios que hagan falta. Pero no sé si voy a... Me puedo permitir demasiado llevar a un Pokémon ahora mismo sin ataques buenos. Pokémon. ¿Quieres el huevo? Quiero el huevo. Total. Espero que corran muchas aventuras junto a mi huevo. Acuérdate de llevarlo contigo. Que sí, que sí. Definitivamente no lo voy a dejar almacenado. Y contra los Pokémon de fuego estos, a ver qué hago. Huevo, vete a la caja. Seguro que no se me olvida venir a recogerte. Y a ver. ¿Hago los cambios ya o me quedo con este equipo? Por ahora. Porque por lo visto, para el siguiente gimnasio, el de... El de... El de fuerza. O sea, el de fuerza. Sí. El de lucha. El de lucha me va a venir bien. Oferia me va a venir bien para el siguiente gimnasio, según me han dicho. El siguiente gimnasio, ¿de qué tipo es? Y por ahora, tierra y roca pueden a fuego también. Lo que pasa es que mi Numel tiene nivel de mierda. Es el problema del que estamos hablando aquí. Numel, ahora mismo, tiene 18. Qué naturaleza y todo eso, por cierto. No es este botón al que le tenía que dar. No, no sé si lo puedo mirar aquí. Tengo ataque de tierra. Tiene... Tiene Melendi. El problema es que es un poco arriesgado, porque es de planta. Y espinete... No creo que lo utilicemos. No tiene ningún ataque de este. ¿Qué movimientos tienes? Magnitud. Tengo magnitud con Numel. El problema es que va a tener poco nivel. Pero bueno. Vamos a probar a hacer el cambio entonces. Numel. Por perroflauta. Pero es que perroflauta es perroflauta. ¿El siguiente es de tipo normal? No lo sabía. Vale. Pero bueno. En principio, lo que había dicho la gente era que perroflauta lo sacara del equipo. Me parece, básicamente. Y eso es malo. Pero bueno. Lo voy a tener de paquete ahora mismo. A ver si hace algo. Pero bueno. Vamos a cambiar la imagen. Esto tardará un rato. Pues tengo que buscar la imagen. Espérate. Primero. Tengo que quitarme. A Mai Tiena. Podéis seguir diciendo a quién cambio. Pero es que al de lucha no lo voy a cambiar porque el siguiente gimnasio me va a venir bien. Pero luego a lo mejor lo cambiaré. Eventualmente. Y ahora se aprende un ataque de agua al 35. Pero tiene nivel 32 me parece. O sea que aún le queda un poco. Y voy a añadir la imagen del numel. En contra de mi voluntad. ¿Es de tercera numel? ¿Tercera generación? Sí, ¿no? Sí. Aquí estás. Míralo, tío. No tiene ganas ningunas de estar aquí. Qué cara, macho. Perfecto. Prefiero a espinete ya. Pero que de fuego me va a venir bien también. Un Pokémon de fuego siempre es útil. Camerut. Por Dios. Camerut. Numel. Vamos para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y ahora sí que vamos al gimnasio ya. Pero bueno. Y de todas formas. Maitiena. Aunque me cueste. Perro flauta. Deshacerme de él. De tipo siniestro ya tengo con... Con Gyarados. Porque tiene mucho... Porque tiene... Aprende mordisco y esas cosas. Vale. No sé qué es esta trampilla. Y creo que no debería haberme puesto encima suyo. Hola. No recuerdo las mecánicas de aquí. Me va a atacar a alguien. La he liado parda. Creo que la he liado parda. Ah, no. Vale. Antes esto no parecía haber reaccionado. Pero ahora sí. Vamos a subir de nivel. Alung. Tenosu que tú después. A ver qué tal se le da. Aquacola aprende al 35. Pero Gyarados está a nivel 31. Hay que farmear demasiado y no tenemos tiempo para farmear. Tenemos que tirarnos a lo loco contra el gimnasio. Jojojo. Esto está que arde. La pregunta es cómo salgo de aquí. Porque no sé si voy a poder. Una vez que he entrado. Ah, es el gimnasio de los prendefuegos que lo han llamado. Hostia, Numels, tío. Es el gimnasio de los Numels. Con más nivel que yo. Tiene buenos movimientos. Las cosas como son. Pero tengo que salir de aquí escopetado. Tenosu que aguanta las hostias. Numel te vas a quedar en segundo lugar. Vas a subir de experiencia nada más que con el repartido de experiencia, me parece. Este sitio es peligroso. Solo tuve un ataque de agua. Mordisco, tal vez. Tienen un par de mordiscos. Y ha retrocedido, así queda mordisco. Va la historia esta. El plan de acción es dejar que Tenosuke lo haga todo. No lo vamos a poder matar bien eficientemente. Porque no tenemos... Ataques de agua, pero bueno, podría ser peor. Mordiscos. A todo el mundo. Alguno me va a prender fuego eventualmente. Como por ejemplo ahora. Au. Y muerte por placa, que es ridículo. A ser posible. Poco a poco vamos avanzando. Pero poco a poco se va muriendo mi Yara 2. Proflauta. O sea, proflauta. Le echo de menos. Oh no. Ha llegado el momento. Oh, Gragim. Un ataque de verdad. Mejor que confusiones 100 veces. Aprendimos psíquico. Ahora se va a cagar la perra. El problema va a ser lo que va a ocurrir ahora. He acabado de echar un muscado. Muy bien. No. No. No puedes bailar. No. 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 Gracias. Estaba empezando a dar vueltas. Estaba empezando a sentir el balé en su cuerpo. Pero no se lo hemos permitido. Ahora. Si me puedo tirar por aquí otra vez. Sí. Voy a combatir contra todo el mundo. Vamos a cambiar a Yara 2 delante. Para notarlo tanto. Sí he quemado. Pero bueno. Que es lo que puede pasar. Aparte de muchas cosas. Luchar contra todo el mundo. Básicamente. Y por aquí no era. Así que he perdido un tiempo valioso. ¿Puedo andar hacia arriba normalmente? O sea. ¿Hace falta que vaya por el camino de los lados? Comprobación. Porque no recuerdo las mecánicas de este gimnasio. ¿Puedo subir por aquí como las personas normales? No. Si pudiera hacer el imbécil con la bici. Podría subir esto sin problemas. Pero bueno. No se puede subir eso. Porque la pendiente es súper súper inclinada. ¿Dónde va a parar? He visto escalones más altos. Pero bueno. Perdona. Que haya tenido que volver. Pero es que no me sé el recorrido. Y aquí si me he fijado creo que... ¡Hola! ¿Cuánto tiempo llevas ahí abajo? Nada. Que me hice el combate cuanto antes. Que me están derritiendo los sesos. No me extraña. ¿Han contratado chiquillos ninjas, tío? Para esto. Con Coffins. Súper confuso. No comprendo que no tengan Pokémon que sean tos de fuego. Grahim. Demuestrares el poder que te da la frustración de no poder evolucionar. Y así va a ser muchas veces. Es la primera no evolución de muchas. Cortando el rollo un montonaco. Tengo limitación ahora. No es bueno recibir el primer ataque contra esta gente. Pero demuestrares el poder de tu psíquico. No me gusta la animación. Malaba más cuando toda la pantalla se volvía a una cosa psicodélica. Como en los Pokémon originales. Pero bueno. Hostias razonablemente efectivas. ¿Nivel 36 he subido a Melendi? Creo que ha subido al 36 Melendi. Quietos paraos. Que tenemos una evolución que sí que queremos dejar. ¡Ajá! Aunque voy a echar de menos tu corte de pelo. Pero Melendi se ha cansado del corte de pelo. Y se ha tenido que cambiar el pelo otra vez más. Porque a Melendi le encanta cambiar el corte de pelo. Pero bueno. A Melendi me gusta mucho la segunda evolución. Pero bueno. La tercera fase evolutiva ya no tanto. Se ha dejado crecer un pino en el culo. Melendi ha evolucionado de Ceptic. Y se ha quitado el corte de pelo. Y no me gusta lo mismo. Golpevis. ¿Qué hace Golpevis exactamente? Tipo dragón. No veo por qué no. Golpea necesidades con la cola u otras partes del cuerpo. No hace falta que me especificara. Pero vale. Y podemos cambiarlo a lo mejor por... ¡Aj! Si solo pudiera cambiarlo por corte. Lo haría sin dudarlo. Pero creo que lo voy a cambiar por hoja aguda. Porque el otro pega dos veces. Lo que pasa es que puede fallar. Pero bueno. ¿Por qué no? Un ataque tipo dragón. Los ataques tipo dragón molan. Y Melendi nadie sabe cómo. Quería fumarse el árbol de Navidad. Pero se lo acabo metiendo por el culo. De alguna forma. Y voy a añadir la imagen porque no la tenía preparada. Porque no me acordaba que tenía tanto nivel Melendi ya. Así que... Sobre la supermarcha. Melendi... En su última y mejorada versión. Y tengo que quitar el de atrás porque queda muy raro. No sé qué estáis haciendo ahí los dos en el mismo hueco. ¿Dónde estás? Aquí estás. No. ¡Rápido! Tenemos un Melendi que quitar. La imagen. Fuera. Ahí está. Perfecto. Fantástico. Parece una postal. Maravilloso. Y ahora, chiquillo ninja, tengo cosas que hacer. Confrontarme contra todo el mundo sin sentido. Oye, tú. Habla conmigo. No me ignores. Estoy intentando quitarme el estrés. Deja de asesarme con tu presencia. Pero que esto va de combatir y eso. No sé si te has dado cuenta. Estamos en un gimnasio. Te pagan por combatir, tío. Slugma no me preocupa demasiado. Total, ya estoy prendido fuego. No voy a prender más fuego. Lo que pasa es que ahora... Mordisco. El ciclón me tengo que deshacer de él. Tengo un movimiento inútil ahí puesto. No le quito nada. Es una belleza. Y ahora le voy a quitar menos. Daño secreto a lo mejor le hace algo. Quién sabe. Daño secreto es random, ¿verdad? Es por combate. Deja de ser entre combate. Que cambia daño secreto. Bueno, es otro daño secreto. Y se va a quedar... Aquí no se mueve nadie. Salvo yo, que me están cocinando poco a poco. Tendré que curar a... Tendrosuke. Está a punto de subir. Espero que candela te queme y pueden por todos lados lo que tú digas. Y aquí... Eh, tú pareces de lucha, tío. Tenéis un batiburrillo montado de entrenadores que me parece un poco injusto. Es que la gente se viene a la sauna y... Pues luchar. No deben de ser ni parte del gimnasio ni nada. Luchadora espe. Podría haber cambiado. Neitite. Si cambio ahora a Grahi me estoy jodido un montón. No me quitará demasiado. Pero... Vamos a hacer daño secreto así totalmente al azar. Y lo que queda ser será. Pero estoy quemado. Tenía que haber cambiado. No he cambiado. Voy a recibir gratis. No le quito una mierda. Vale. Vamos a salir de aquí. Depende de la zona. Daño secreto es por zona. Ah, vale. Sin embargo, daño secreto hizo dos cosas distintas con dos Pokémon distintos antes. Vale. ¿A quién sacó? Loom ni siquiera ha subido de nivel. Robin, te toca. Es de lucha. Hazle... Bueno, es de lucha psíquico. Pero hazle cosas de pájaro. Y ya está. No esperaba que fueras tan fuerte. Y tendría que volver a curarme. O usar una poción por lo menos. Pero primero a ver qué hay detrás de la puerta número 3. Hombre, más de lo mismo. Hay un ninja. Vamos a dejar que se ahogue. Violencia infantil. Maltrato infantil. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo mientras voy a curarme tranquilamente como si no pasara nada. Y la verdad todos los botones menos al que tengo que darle. Pokédex. Muy bien. Bonita Pokédex. Bolsa. Ahora sí. Me tiene que dar alguna poción del principio del juego. Antíoto es solamente para el veneno, ¿verdad? No. Poción. Muchas gracias. Joder. Ni se entera de las pociones. Tengo una cura total que no pienso gastar. Seguirás quemado. Pero las cosas como son. Va a sacar un coffin, ¿verdad? Así que me voy a arriesgar poniendo a Gragim delante directamente. Ojo, estás completamente a mi meced. Es cuestión de poner en práctica mi técnica ninja favorita para camuflarse la... Meter la cabeza al ojo del agua. Porque ni bomba de vapor ni nada, chiquillo. Pero tú mismo. Coffin, como suponía. Y si soy más rápido que él, a lo mejor no me destruya. Aunque puede que se suicide después. Porque tengo la vida regular. Psíquico, por favor. ¿En los gimnasios daño secreto es de fuerza? ¿Vale? O sea... Ah, daño secreto es fuerza. El movimiento es fuerza. Aunque hace otra animación distinta, ¿eh? Fuerza hace otra cosa. Lung ya conoce... Ah, Lung, ¿qué quieres aprender? Por fin. ¿Amnesia? Tú estás tonto. Déjalo, no te preocupes. Con lo que tienes la verdad es que estás bien. Buen trabajo, Lung. Buen trabajo, Tecnozuke. Colmillo y hielo. Oh, Dios. Movimientos. Movimientos. Daño secreto. Ciclón se puede ir a la mierda, yo creo. Sí, ciclón se va a tomar por culo. Poder hacer retroceder lo que sea. Pero colmillo y hielo, sí, gracias. Aunque un relance de fuego no va a ser bueno. Pero, joder, es un movimiento. Se me ha metido a vapor en los ojos. ¡Qué escodor! No voy a pasar la piedra de agua de Pokémon X. ¿Estamos jugando independientemente de Pokémon X? O sea que... Como si fuera esto de nuevas. No dependemos de Pokémon X. Los objetos que use serán los que consiga. Y muestre cómo los consigue. Tío, tú ni siquiera... ¿Tú qué haces? ¿Tú qué eres? Pelo verde. ¿Qué clase de música tienes para...? ¿Puedo soportar tu equipo Pokémon? ¡El calor que desprende el mío! Entraor guay Gerardo. Necesito una segunda opinión, pero vale. Y no he cambiado al Pokémon que llevo delante. Lo cual es buenísimo. ¿Dónde va a parar? ¿Crees que puedes con el Luma? Vamos a ver si puedes con el Luma. Psíquico. Por no cambiar y recibir tan gratis. Sí, has podido. Bien, buen trabajo. Psíquico es que es interesante. Es una buena opción. Estará pasando tiempo con Krillia. Bueno, pero no podrá bailar. Kecleon. Eh, un momento. Kecleon es el que es un... Creo que es... No sé si es de bicho o de planta. Voy a probar con Lung. ¿Por qué no? Vamos a ver con cuánta diferencia de niveles salimos. Pero esto no es una buena idea. Me saca seis niveles o por ahí. Voy a hacerle pirotecnia. A ver, pero no sé si voy a poder... No morir. ¿Es de tipo normal? Ah, he muerto. Da igual. Como es verde, pienso que te planta. Es por defecto. Pues Ophelia, pégale una patada en los cojones. Y ya está. Que no tengo piedra eterna. Y además, negarle la evolución siempre es entretenido. Golpe roca. Pero el numel me ha durado lo que se dice muchísimo. Voy a tener que volver para atrás para revivirle. Y la he dejado con nada. Ahora es de tipo lucha. Es verdad, este cambiaba de tipo, joder. Su mecánica. Demasiadas cosas que aprender. Hazle fuerza y ya está. Vale. No me he caldeado lo suficiente. Y creo que ya estando al final del gimnasio, básicamente, voy a tener que dar toda la vuelta. Pero es que quiero que gane niveles el Pokémon. O sea que vamos a tener que volver. Creo que puedo volver para atrás, ¿verdad? Cuando suba aquí no me van a obligar. Espero que no me obliguen. Oye, un momento. Creo que no tendría que estar subiendo. Enseguida vuelvo. No era aquí donde quería venir. No voy a usar el Gardevoir porque la movida de joder. Me niegan el... ¡Ah! Vaya mierda de sitio. ¿No puedo volver? Sí, es que hay otro nivel para abajo. Vale. Estoy atontado. No voy a coger al Gardevoir porque Mega Gardevoir es la cosa del Pokémon XI. Mega Galade es lo que hay exclusivo en Pokémon. Rubí y Zafiro. Y Galade me mola. Galade mola. Así que eso. Vale. Quiero curar al Lumel. Numel. Numel. Para que suba de niveles en el combate final y eso. Que no estaría de más. Pero bueno, creo que es la primera vez que tengo que... ¿Por qué me has cambiado la cámara? Sí, quiero que descanse el equipo Pokémon. ¿Por qué me has cambiado la cámara? Es la primera vez que lo hacéis y es raro. No me gusta lo nuevo. Me siento... Siento presionado. Te digo que me han regalado solo toda su energía y esperamos volver a verte. ¿Por qué me han cambiado la cámara? Es la primera vez que me salgo de un gimnasio para curar al equipo a medias, creo. ¿Será por eso? ¿Me están insultando de cierta... De alguna manera? Pero bueno. Vámonos. Ahora sí, el combate final. Madre mía. Se va a liar parda. Voy a hacer esto razonablemente rápido yéndome por la ruta que no era. Y voy a cambiar a yar a dos delante, pero... Pero... ¿Debería? No. Vamos a hacer una cosa así totalmente porque sí a lo loco. Melendi. Demuéstrales quién manda... Siendo un tipo débil contra ellos. Yendo delante como los locos. A ver qué pasa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguramente nada. Todo va a salir muy bien. Esto no va a salir bien. Pero ¿por qué no? Que Galade... O sea... Melendi ha chupado poco cámara esta vez. Necesito chupar más cámara. Y después de dar una vuelta tonta porque me lo tengo que hacer entero porque no hay ninguna forma rápida de llegar... Melendi tiene excavar. Es lo único que le va a salvar la vida. Que como tiene excavar, puede ser útil contra ellos. Lo que pasa es que como sean más rápidos que yo, estoy muerto. ¡Ay mierda! Que no había luchado contra ti. Pues Melendi, prueba de fuego. Vamos a ver si de verdad es útil esta técnica. Todo está debido de cansarte. Quieres darte un baño para relajarte un poco en la única parte que no tiene agua de todo el gimnasio. Aunque debes de tener voluntad y resistencia vital para todo el entrenador. Creo que la frase la he dicho al revés. Pero además da. Prende fuego Sandy te desafía... Andy. Es Andy de Andy y Lucas. Lo que pasa es que es el gordo ahora él. Se ha dejado mucho desde que se paró Andy y Lucas. Melendi, ¿por qué me has bailado el sambito? Creo que tengo que jugar con él o algo en la Pokeball que hace mucho que no le quiero y eso. Excavar. Sé rápido. Gracias. Aunque es un numel de nivel 25, tampoco era para tanto, pero bueno. ¿Qué tal va eso? No va mal, no va mal. Así que bien. Así que Andy de Andy y Lucas, que por algún motivo eres tú el gordo ahora, dame los cuartos. Si juegas con fuego te quedé más claro que sí. Ya hablaremos. No te quiero dar de lado porque Melendi se queda más importante que vosotros, pero definitivamente es más importante que vosotros. Así que hasta luego. Hola. No tengo miedo. No te creas. Nada en absoluto, pero no me mates, porfa. Hacemos un trato. Tú no me matas y yo me llevo una medalla. ¿Qué te parece el trato? A mí me parece muy bien. No me pegues. No tengo nada bueno contra los de fuego. No te hagas la dramática. No recibes visitas mucho, ¿eh? La gente no termina el gimnasio porque se cansan con todo el vapor. No espera, me alegra que hay alguien tan englenque haya llegado tan lejos. ¿Me han confiado la tarea? No espera, yo soy Candela, la líder de este gimnasio. ¿Podemos pegarnos ya? No subestimes porque haga poco tiempo que soy la líder. Gracias a las servidades heredadas de mi abuelo, yo esto demostraré que nuestra diente técnica no tiene par. Vale. ¡Que salten las chispadas! Lo mismo. Líder, Candela, te desafía. Gracias. Es Lugman. Bueno, bien. No hay que preocuparse. No es gran cosa. ¿Cuántos tiene? Que no he fijado tres. Tres ya son bastantes. Sobre todo siendo super débil contra ellos. Sí, sé que no te gusta enfrentarte contra Pokémon de fuego. Acabo de hacerle un Megagotar. ¿A que le acabo de hacer un Megagotar? ¿Por qué le he hecho un Megagotar? Coño. No es eficaz, pero le ha jodido la vida para siempre. Vale. Ahora vamos a mirar qué ataque hacemos en lugar de darle al botón directamente. ¿Te parece? A mí me parece también. Excava. Excava y sal de ahí. Oh, se está curando. Qué lástima. ¿Por qué le he hecho un Megagotar? Vale. Esto está mejor. Ahora solo tenemos que seguir haciendo esto. Melendia ha ganado. Torcoal. Eso ya me gusta menos, pero vamos a quedarnos como estamos a ver qué ocurre. Pero Torcoal creo que es de tierra también o algo así, ¿no? Bueno, espérate. Este era solo de fuego y yo preguntaba, ¿por qué el Codimonios es solo de fuego? Si es una tortuga en llamas. Tortuga. Dureza. Caparazón. Excavar. Y así todo el rato. Día soleado. Eso es malo. Y seguimos excavando. Esto no le debería afectar tanto. No me pegues. Aupa siempre. Puf. Melendi debería rezar. Para contestarle al mensaje del juego. ¿Qué debería hacer Melendi? Vamos a volver a hacer lo mismo, pero me duele cuando respiro. No se ha curado. Pensaba que se podían curar una vez por Pokémon. Ah, que es que no tiene tan poca vida. Pero estoy muerto. Estoy más que muerto. Estoy remuerto. Melendi, ha sido un placer. Estás muerto. Numel. Tenía que ser un Numel. No me vas a insultar con un Numel. Solamente de nivel 26. El Torcoal era el importante, ¿verdad? Ah, bien. Pues sigue excavando. A este creo que a lo mejor sí que lo mato de una. El momento es más débil cada vez. Me da igual. Sigo vivo. Más o menos. Puede que lo mate, puede que no lo mate. ¡Ja, ja! Pues no ha sido tan... Buen trabajo, Melendi. Santa madre de Dios. Te tendría que haber subido más de nivel, a quien se le diga. Y eso que está súper abusando del resto. Pero por los pelos, ha funcionado. Oh, creo que no estaba preparada. Gracias por los cuartos. Bien. Todo ha salido de alguna forma. Yo soy... Ah, ya no estás gritando. Yo soy de Ginasio de hace poco tiempo. He intentado llegar muy alto demasiado rápido. Tengo que hacer las cosas con calma. Mis Pokémon acabarán confusos. Gracias por enseñarme eso. Cambio que voy a darte algo. Día soleado seguramente. Porque es la primera vez que lo vemos. Ah, bueno. La medalla también. La medalla mola. Pero a lo que vamos. Medalla calor. De manos de candela se le acabaron los nombres para las medallas. Medalla llamarada. Llama. Fuego. Supongo que ya habrá alguna medalla de fuego en otro fuego. Pero calor. Con la medalla de calor te agradecerán todos los Pokémon de hasta nivel 50. Incluso los que hayas recibido mediante intercambios. Además puedes utilizar el movimiento fuerza. Por fin. Fuera de los combates. Esto es una muestra de mi precio. No lo rechaces. Sofoco. Ah, me da sofoco. Me sabe que me va a dar días soleados. Pero bueno. Lo que sea. Me vale. Sofoco puede ser útil. Sofoco es un movimiento de tipo de fuego que hace mucha pupita al oponente. No hace falta que me lo jures. Pero también baja el ataque especial de Pokémon que lo use. Puede no ser adecuado para combates largos. Fenomenal. ¿Alguna cosa más que añadir? Tu fuerza me recuerda a alguien. Ya sé. Luchas como normal. El 10 de ginásio de Petalia. Guiño, guiño. Tal vez deberías ir a visitarle. ¿No? Venga. Pues entonces se supone que ahora tenemos que ir a ver a nuestro padre. Ahora ya sí que de verdad. ¿Qué te pareció? ¿Eh? ¿Ha sido un combate al rojo, Ivo? Eh... Melendi todavía lo está disfrutando en su cuerpo. Pero todo ha salido bien de alguna forma. No me... No me... No me... No me... El 10 de grano es gemo. Él a través de la hoja. Él a través de la hoja. Gracias.